Elfito, ¿qué opinas? No, pues un partido muy peleado en medio campo. No pudimos llegar, no comenzamos, no había delantera. Despertarán a los mayores al equipo. No, no, un partido muy parecido para nosotros. Vamos a estar progresando. No, pues, ese está al 8, ¿no jugó? No, pues, no jugó a nada, ese está al 8. Muy apagado, muy apagado. Hay que ponerse a entrenar y practicar el sistema. Después veremos. Pero afortunadamente ya la portería cometieron. ¿Cuántos? Por favor, todo. ¿Tortes, qué opinas, Tortes? Un partido muy difícil. Qué partidazo. Qué partidazo, ¿cómo jugamos? Pero nos metieron 5, Tortes. Pero los deportes fueron bonitos. A mí me inventaron una falta. Nos sacaron amarillas. No sé por qué, la verdad. Se inventó la madre el jugador, Tortes. Sí, pero no importa. En el caso, yo soy como la kid. Vimos su tenis de aranjas, Tortes. Oh, sí, me acabo de comprar. No, fila. Me acabo de firmar con fila. Contato por 4 años. Gracias, Tortes. Suerte. Gracias.